Viene vía libre hasta Canasta, en prueba con un triple, la clava de 3 puntos Le habría dado tiempo a tomar su café antes de lanzar el ciclo Esos triples no defendidos están destrozando la defensa Y esta creyente en la por este lugar Casi han pasado 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto Westbrook con la bola, Gausen, le sale a pasos Y esta creyente en la por este lugar, mucho pasando, parece la locura de la por este lugar Y esta creyente en la por este lugar, es una locura de la por este lugar Y esta creyente en la por este lugar, es una locura de la por este lugar Y aquí tenemos a Guilherme City, Hacker, que se va a votar por este lugar Para un trabajo por Westbrook, y van a salir al contragolpe A ver, la nota Es un peligro, ha anotado un triple desde su casa Vaya, es capaz de anotar los demonios más que ellos, la muñeca Mujer, el servidor de la por este lugar Mujer, el servidor de la por este lugar Y los pasos adelantados permiten seguir avanzando al que me guste Les hemos visto sus frídeos, los ataques funcionales se les ven desorganizados Su equipo, coordinados Quieren que después tiene valor, ya sea sacan el punto de ataque Y ahora en la por este lugar, es un montón de por este lugar Vamos a tener un poco más que yo, en la por este lugar Y así, es una locura que esta montaña Y ahora, es una locura que está en el lugar En la por este lugar, es una locura que está en el lugar De la por este lugar, ¡Triple va! ¡Otro triple de los corrios! Me parece que ya piense a los mismos defensas. A este modo no se puede ir tan solo a la línea de 3. Y el valor le llega a pie. ¡Lanza a canasta! ¡Lleva la suspensión! Su continuación ha sido valentísima. Ha estado ahí cuando lo visitaban. Estoy aquí, estamos a pensar. Durant opera por la izquierda. Le defiende un muestro. Ataque rápido. ¡Guau! ¡Qué canasta adentro! Que sea un contraataque no te obliga a tirar desde la zona. La defensa es un líder del perímetro y lo acabó pagando. Durant con espacio. Dos kilómetros más tarde. Los que luego se van a dedicarse a la zona del perímetro. Les convendría que antes. Somos tiros que mueren locos a los entrenadores. Y uno de los principales pasos son las malas. Más tiros del aire. ¡Más tiros del aire! ¡Aven tiene ropa la cartera! ¡Aven! ¡Fuestro! ¡Y no entra! ¡Ya! 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 ¡Mumba va! ¡Adilante otra vez! ¡Y consigue empezar! La Fiesta se ha visto un gran padre evitar esta rocha en carga, más bien a la diferencia de la seguridad. ¡Viva que sepa el Stunberg! ¡Muéstelo! ¡Más de! ¡No puedo acceder a los Stunberg! Han salido muy enchufados del descanso. ¡Chivas, Trista, arranca a seguida! ¡Sí, se produce la falta de la carga en el X! ¡Más de! ¡Es su primera falta del partido! Acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto El valor le llega a Causse Y llega a Causse Se va a la marcha cargada La juega fue su Durante la prueba con su triple Otro triple de los Thunder Les está destrozando con esos triples Cuatro de sus últimos cinco tipos han sido triples sin defender Hay que escondarse más para poder de la marcha Están subiendo con las faltas de esto Apenas ha pasado tiempo en ese cuarto El entrenador de Golden State pide un tiempo muerto Buen partido, especialmente de Kevin Durant Les está destrozando con el juego exterior Tienen que ser más duros con él e impedir que reciba balones Los dos equipos van a introducir cambios Aquí tenemos Durant Y vaya a 27 puntos Durant va a chacar Ahora juegan los más 16 puntos de diferencia Durant Y va a haber a cadastra Y da la línea de tiros libres para convertir la jugada de tres Y otro más Nadie ha notado más que él Es su segunda visita a la línea de tiros libres durante el partido Segunda parte del juego Apenas han pasado dos minutos y medio El tiro desde el poste bajo entra Lanza un triple La defienda de fondo es el que desear que no es como un tiro de trigo Pero que estaba en el centro de los equipos de la línea de tiros libres Apenas han pasado dos minutos y medio CARLE HAY AMATEN RONJECTMAN NO ie ZDERN ALI ZDERN SORFO MOCTRON ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Mientras! ¡Aquí está acá! ¡Ocho segundos de diferencia entre la crema que posesione en el partido! Como de invasión. ¡Ja, ja! Posición exterior para un puesto. ¡Gana, sal! Número 5 para él. Su serie hoy desde 5 de 8. Están anotando por más decisión en el rival. Desde el descanso están bastante más acertados. ¡Mientras! Ya se han abierto, aquí tenemos a Westbrook, con 10 puertos, y estamos en el esfuerzo, y consiguen recuperarlo, un robo de André y Huota. Ya han pasado 3 puertos, el partido parece ser entrepiciado, pero puede pasar de todo. Y los fracos ordenan tener marcador, han abierto una gran prensa en el marcador, los gaspores, en directo desde el Pura, que abrían. Y ahora que vaya a los dos, vamos con la asistencia del partido, en 6 más. Me gusta haber repetido ese pase, una gran asistencia. Hay que aplaudir a cualquiera es con la que sepa subir las funciones de base con tanto talento. Y ya estamos preparados para entrar en el último puerto. El fallado de base, lo que ha pasado hasta ahora, pero veremos si pueden cambiar. Estos son los que han conseguido una ventana cómoda, contemplando los tableros. Su entrenador debe estar contento de que el equipo haya cerrado también los rebotes. Hay mucha dificultad. El entrenador de Golden State envía un tiempo muerto. Buen partido, especialmente desde Kevin Durant. Les está machacando. Necesitaban este tiempo muerto para buscar una manera de frenarlo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El primer tiro libre entra. Y el otro sigue con bien de ambos tiros. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Voy los tres tiros. Y van a hacer dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Y también hay que meterle la bala en la cara. Pero hay que hacerlo con más tira. Y voy a aprender a defender los tiros sin cometer la bala. Ahora tendrá tres tiros libres. Y clama el tercero. Y aunque vayan perdiendo su estrategia correcta. Pueden jugar en la zona para tener contacto. Por lo tanto el viento no suele avanzar. ¡Uuuh! Y esa última de miño nos llega por el corte. Y ya le manda a los dos tiros libres. ¡Vamos! ¡Uno dio un poco de caos! ¡No hace nadie! ¡Uuuh! El balón a salir de los tiros libres para recuperar a la posición. Último puerto hay de fuego que nos ha causado el viento y medio. ¡Uuuh! ¡Puedo volver a la posición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un palo de Láser Miguel! ¡Eso tiene que ser ajustado con la mundial de Períbeto! ¡Se apoya con suavidad del entamalo! ha jugado como si tuviera algo que demostrar hoy hemos pasado los dos minutos y medio del último cuarto y se gana la visita a la línea de personal los árbitros dieron el contacto y tendrán dos minutos libres y convierte el primero ese tiro no entra no, 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 no posición exterior para Westbrook el tiro desde el coste bajo entra salta a la vista que consigue muchas más asistencia y eso señores, un sistema de subvención los caras de las movimientos de la oficina y de alta estrella y se levantan los ceros por los vayan una vez más posición exterior para Westbrook la clave es el ritmo no basta con alzar las manos tienes que echar tensiva antes de activo carmen gran acción de tensiva de interno será falta será su segunda falta en el partido esta es una marca nacida de la oficina ha perdido así que no es el mejor momento Westbrook y es fuera a los tres tiros que han convertido ocho de ellos no tienen que darse estar imponiendo el ataque y se interesa pasan los minutos y siguen aguantando su ventaja no entra siguen sin el ritmo para anotar eso se necesita un poco al suelo tendrían haber usado una mejor opción ¡Ale! 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 ¡Al interior! ¡Tiene! ¡El balón que llega a Alell! ¡Saight! ¡Aический en el reloj de posesión! ¡ Ukrainian!" ¡Con recordación de embraces! ¡Livinc vlog! ¡Es la buena especial! ¡Lo recupera! ¡Le va a he sometime-tar-tarlara por la posición! ¡El NGT WESTBRUini Après! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!